¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nooo! Kitty, Kitty ¡Qué mal, Kitty! ¡Pues a tu especial, Kitty! ¡Nooo! ¡Te regresaste, Kitty! Porque... Hoy estamos jugando con Joey Laguna, con Bound and Hour 71, y con Sexyman213 No, Sexyman213, es... Oh, 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 córrele, 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 córrele Dany, 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 Dany no va, no va a tomar, no va a tomar Oh, no, jajaja, santa, 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 santa Oh, 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 hermano contra hermano, es imposible, no Buscarme el secreterito suyo, mamá, estamos, estamos respetando delitos de Dios de la serie Cumbre 300, suscriptores, oh, no, no, no Oh, se está acabando la cajita, es imposible Corres al otro lado, chop, 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 chop Y ganó, ganó, no Es todo ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Kiri ganó! ¡No! 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 No, 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 no puede haber quejado yo a la orilla de la... No, no, no. No, no, no. No, 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 no es posible que me se haya ganado otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahhh! ¡Muy bien, te jodras! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Muchas gracias a todos por haber visto mis videos les quiero agradecer que si les gustó el video por favor dejen su comentario abajo compartan con sus compañeros y digan ¡Hey! ¡Me gustó este video! ¡Chequenlo a ver si les gusta ustedes también! Y suscríbanse si no se han suscribido para recibir los nuevos videos que salgan hemos comenzado a sacar videos de Titanfall y pues la verdad están muy muy divertidos muchas gracias a todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!